¿Cómo lo vea usted a Sergio Massa, teniendo en cuenta que ya inclusive algunos lo colocan como una alternativa para el 2023? No, yo pienso que claramente es una alternativa para el 2023 por la cuestión de edad y además ante el fracaso rotundo de la gestión del presidente Fernández, por lo menos lo que se ha visto hasta ahora. Bueno, yo fui candidato a diputado en contra, digamos en oposición, simultáneamente cuando Massa fue candidato a diputado del Frente de Todos. Usted habla de una alianza, hoy no sabe bien qué, algunos dicen alianza, otros dicen que son una coalición gobernante, bueno, producto de toda esta especie de gelatina que se ha transformado el poder institucional en la Argentina, no se sabe bien qué es. Yo no, la verdad que yo dije todo lo que tenía que decir de Massa cuando fui candidato. Ellos lo defendían y obviamente me votaron en contra, a mí que tenía un planteo totalmente distinto, plantearon la necesidad de una relación distinta de la Argentina en relación al poder imperial americano. Y bueno, a mí no me sorprende lo que hace Massa. Todos sabíamos cuál era su posición y dónde estaba y de hecho yo lo planteé democráticamente en la campaña electoral. Después me robaron las boletas en los cuantos oscuros, bueno, la estructura que teníamos nosotros era muy chiquita, muy pequeña, no pudimos tener la cantidad de fiscales que hubiera sido necesaria, y no pudimos fiscalizar el comienzo, y perdimos, punto, perdimos y se terminó. No hay que andar llorando sobre la leche derramada. Perfecto. Lo que pasó, pasó. Yo le doy mi opinión en ese momento. En este momento, claro, tengo claro que él puede ser una alternativa en el 2023, lo que no quiere decir que yo lo vaya a votar. Pero bueno, tampoco votaría a este engendro del otra pata de la coalición gobernante, con esta vez. ¿Y cuál es el...? Eso no se entendió en la última parte de lo que me dijo. ¿Cuál es el engendro de la otra pata? No, bueno, la falta de presencia del Poder Ejecutivo en las cuestiones centrales de definición del Estado, con la justicia en relación a las pérdidas permanentes de puestos de trabajo, en qué manera se van a achicar esta suerte de subsidio al desempleo, que se transforman en una suerte de condición estable a la condición de pobreza. Eso yo no estoy de acuerdo para nada. Me parece que eso es un engendro. El peronismo siempre trabajó por la plena ocupación, pero decía, gobernar es persuadir y conseguir trabajo, y crear trabajo. Yo no veo que se esté creando trabajo. Parece, uno escucha a los ministros del Poder Ejecutivo sentirse orgullosos de la cantidad de planes que tienen, ¿no? Inclusive escuchaba a algunos funcionarios, queridos compañeros, ¿no?, que hablaban de duplicar la asignación universal, que serían un IFE más potenciado, y yo no veo que eso resuelva los problemas estructurales económicos de la Argentina. Eso es un engendro, porque nosotros llegamos al gobierno en nombre del peronismo, y claramente la doctrina justicialista plantea otro tipo de cosas, ¿no? Este engendro que se está viendo. Ese peronismo, al cual usted hace referencia, y en esa interna del frente de todos, ¿se puede llegar a contraponer a la figura de Sergio Massa, a la figura del actual gobernador bonaerense Axel Kicillof? ¿Cómo lo ve? Yo la verdad que no participo del interna del frente de todos, porque no formo parte del frente de todos. Es probable, tal vez, que haya una disputa por la candidatura presidencial del 2023. Yo la verdad que ninguno de los dos son mis candidatos. Cualquier posición mía, en el sentido de si me estaría de este lado o del otro, crearía una nube de dudas sobre mi histórica posición en relación a lo que debe ser un gobierno peronista. Y ya que me la dejó picando, porque me dice que ninguno de los dos sería mi candidato, entonces quien nos está escuchando pregunta, ¿y cuál sería el candidato que le gustaría para ir a votar a Julio De Vido en el 2023? Y la verdad que no avizoro, creo que falta muchísimo tiempo, y a lo que uno está viendo hoy, no sé, yo tengo más de 70 años, la verdad que no sé qué voy a hacer el día de la elección, porque no nos olvidemos que Axel Kicillof, cuando tenía la agrupación TNT, tantos pero no tantos, en la Facultad de Ciencias Económicas, que se llamaba al principio del 2000, planteó también otra agrupación que se llamaba Kilómetro 401, que era para no ir a votar. Y la verdad que no veo yo liderazgos consolidados que me puedan llevar a decir quién puede ser mi candidato. Ojalá tenga un candidato para votar, porque no me gustaría aferrarme, obviamente, me gustaría tener a alguien en quién votar, en quién confiar, y yo siempre daría un voto positivo por la acción política como medio de mejorar la calidad de vida de la gente, para lograr el bien común, como decía Cristóbal. No es por defenderla a Kicillof, ni mucho menos, pero uno sabe que en la juventud el ser humano tiende a cometer algunos errores, y las frases conocidas son pecados de juventud, así que por ahí lo que usted está comentando ahora es atribuible a esa época de la vida del gobernador de Buenos Aires. Y no sé, para mí me pasa algo, a veces que me resulta más difícil de creer estas cuestiones, porque yo siempre fui militante peronista, desde los 18 años hasta hoy. Axel tuvo distintas posiciones políticas, yo no hago macartismo ni nada por el estilo, pero me parece un dirigente interesante, pero no tenemos vidas paralelas, como planteaba Plutarco, somos vidas diferentes. Yo siempre fui peronista, siempre estuve en el peronismo, y de ahí no me voy a mover. Claro, yo recordando la frase célebre de Osvaldo Soriano, cada vez que me preguntan de qué partido yo soy, les digo, yo nunca me metí en política, siempre fui peronista. Respecto a eso... Nunca participé en una agrupación de llamar a tonto pero no tanto, ni lo hubiera hecho. Pero que son cosas distintas, son historias políticas diferentes, formaciones personales, culturales, orígenes también, totalmente distintos. Yo respeto a todo el mundo, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere, y yo también tengo derecho a apoyarlo. Perfecto, ya que nos metemos en el peronismo, estamos atravesando junio, y en este mes los peronistas recordamos al menos tres fechas. El 16, que es la fecha del bombardeo a Plaza de Mayo, el 9, que fue el 9 de junio del 56, un año después del 16 de junio del 55, que es cuando se inauguró, digamos, el tema de la resistencia argentina, se recuerda como el Día de la Resistencia, y el 12 fue el fusilamiento de Juan José Valle, que se había levantado el día 9. ¿Qué significan para usted estos tres acontecimientos, Julio? Y muestran la calaña de la antipatria, y realmente trabajar con ellos en el marco de la ideología, de la confrontación política, de la relación de poder, evidentemente no es lo correcto para mi forma de ver. Yo creo que son los mismos. Esa visión asesina y la necesidad de asesinar a opositores, hacer guerra de policía, como decía Mitra en contra del Chacho y demás, que también lo decapitado, son parte de un mismo proceso histórico. Yo particularmente creo que ante el hecho de semejante nivel de violencia, uno no debería generar ninguna otra actitud que combatirlos, porque son el enemigo de la patria, el enemigo del movimiento nacional, el enemigo del pueblo argentino, de hecho no han tenido, o todos los que estábamos en Plaza de Mayo el día de los bombardeos eran peronistas. Bombardean a cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar, porque son asesinos, no son dirigentes políticos. ¿Cuál es su opinión respecto? La prueba está, lo que le hicieron a Julio Infraga en su provincia. Bueno, ahí me quería meter en ese tema. Que hoy todavía queremos comernos el agravio de un dictamen de Naciones Unidas de la expresidenta Bachelet, en el sentido de que tuvo situaciones críticas para los derechos humanos en Formosa, y resulta que cuando vinieron estos salvadores a investigar a Infraga de un muerto, de cero muertos, pasamos a tener casi 600, 500, no sé en qué paso de tiempo. Esto habla a las claras de que a ellos no les importa la gente, no les importa la vida y mucho menos la actividad política desde el punto de vista del debate abierto y sincero. Ellos lo único que quieren es la aniquilación física del rival, o del enemigo para ponerlo en castellano. Hace unas semanas, Alberto Fernández reinauguró unos centros de medicina nuclear en nuestro país, pero tengo entendido que esos centros forman parte de un plan nacional de medicina nuclear. Y entonces le quiero preguntar, ¿en qué consistió o en qué consiste ese plan? ¿Y cuál es la situación que atraviesa nuestro país en materia de desarrollo de energía nuclear, lógicamente con fines pacíficos? Mira, la verdad es que lo que ya se ha inaugurado no se reinaugura, ya se había inaugurado durante el gobierno de Cristina, creo que fue a fines, a mediados del 2015. Inclusive, injustamente lo recuerdo ahora el nombre de la directora del instituto del día que yo estuve allí para inaugurarlo, y me da mucha bronca porque fue injusto. Pero ella, de alguna manera, no conmigo, sino con alguno de mis colaboradores, y se comunicó para manifestar su sorpresa de que se inaugurara algo que ya se había inaugurado. En realidad, no me parecería mal que el presidente visite el Instituto Rojo y los dotes de algunas comodidades o infraestructura más. Lo malo es la invisibilización que se ha hecho de aquel plan que vos mencionabas, Emiliano, que consistía en la construcción de 13 centros de medicina nuclear a lo largo y a lo ancho del país. Desde Formosa a Río Gallegos, La Pampa, Mendoza, Entre Ríos, bueno, El Rojo, y algunos que ahora no me voy a acordar, pero eran 13. Inclusive, algunas provincias, como el caso de Formosa, la que según la expresidenta Bachelet o la señora Bachelet, Violeta los Derechos Humanos, había instalado en la escuela técnica de nivel secundario una tecnicatura en tecnología nuclear, porque junto con la planta de medicina nuclear, era el centro de misilio nuclear, y vamos a poner allí la fábrica de la pila tópica, que es la que se utiliza en la tucha y en el embalse, porque en Córdoba Capital estaba y ya no la querían estar más allí. Y bueno, bueno, ahora también firmamos para la construcción, y teníamos créditos acordados para la construcción, de tres centrales nucleares en la Argentina, dos en, digamos, de tecnología china y una de tecnología rusa, una de la tecnología china tenía casi el 90% de materiales producidos en la Argentina, y con científicos y técnicos argentinos. Bueno, todo eso quedó en la nada durante el gobierno de Macri. Hoy me enteré que se estaría por anunciar, al igual que en el ROFO, el lanzamiento de una tercera central nuclear aquí en la tucha, que estaría impulsada con Capitales Chinas, o sea, una de las que firmamos oportunamente. Pero lamentablemente hay cosas como la energía nuclear, que con el paso del tiempo y el avance de requisitos y requerimientos a nivel medioambiental internacionales, es como que se va perdiendo el tren, el que ya no los construyó como Francia, que tiene 86 centrales, va a costar hoy a Francia, si quisiera construir una más, le costaría mucho, porque hay muchos requisitos y muchos impedimentos medioambientales para llevarlo adelante. Pero Dios quiera que, bueno, que, por ejemplo, en el caso de aquí de Atucha 3, se lleva adelante con aquellos criterios de financiamiento que firmó este ministro, bueno, fue Julio De Vido, cuando era ministro, en China, y bueno, que rubricó la presidenta Cristina, en el marco del programa de desarrollo de estrategias complementarias y de reuniones estratégicas complementarias que estamos tanto con el presidente Xi Jinping aquí como con el presidente Putin para la construcción de la otra central. Es decir, el plan nuclear se votó por ley en el año 2006 y nosotros lo llevábamos en forma impecable, cumpliéndolo en todos los hitos, pero ahora sí ya tiene casi seis años de demora. Como decía, en realidad, lo de Atucha 3 es que, ya no sé, que si bien ya estaba anunciado, pero por lo menos que se inicie bajo. No es como el caso del Profo, que nosotros lo dejamos funcionando y luego que lo no se desactivó. Como un partícipe necesario de lo que fue la gesta de la gran patria sudamericana, la gesta refundadora que llevaban adelante Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Pepe Mujica, entre otros, a usted seguramente le tocó ver de cerca lo que era, en esa época, el mundo regional. Y le pregunto entonces, en su calidad también de político, cómo analiza a la distancia la situación de indefinición política que se está viviendo actualmente en Perú y los últimos conflictos sociales que se viven en Colombia. Y creo que son fenómenos políticos diferentes. La rebelión del pueblo colombiano, harto justificada, por cierto, es producto de alguna manera de una situación de injusticia, producto también de una medida equivocada tomada por el presidente Duque de aumentar los impuestos. Hubo una rebelión fichal porque querían subir el IVA. Cosa que también podría suceder en la Argentina de llevarse adelante una situación parecida. El hecho que se va a plantear seguramente cuando se pretenda incrementar el nivel de los subsidios a los sectores desocupados o desposeídos sino fuentes y líneas de trabajo. Y lo de Pedro Castillo es un fenómeno que se genera en forma reactiva a la aparición allí en los 70, 80 en el Sendero Luminoso, en los llamados ronderos, que eran los que evitaban que tanto los paramilitares como los guerrilleros en el Sendero Luminoso generaran, de alguna manera, desastre en las poblaciones, asesinatos y masacres de los subsidios que se produjo en ese tiempo en aquel lugar. Pero bueno, creo que son fenómenos distintos. Aquel periodo, lamentablemente, así como lo del Rojo y otras cuestiones, está siendo invisibilizado por sectores de la reacción, o sea, por el matrimo, y por ciertos sectores del progresismo que se ocultan en una capa de, digamos, de un supuesto progreso social, pero que invisibilizan a aquellos que fuimos protagonistas en los procesos de profunda transformación que llevaron adelante tanto en la Argentina, Néstor Kirchner, como en Venezuela, Hugo Chávez, Lula en Brasil, y Evo Morales en Bolivia. Lo demás hubo, fueron algunos intentos, como lo que se dio en Salvador, en Ecuador, perdón, y en Paraguay también. De todas maneras, creo que hay fenómenos regionales, como el de Pedro Castillo, como yo decía, o Bukelele en El Salvador, que son muy interesantes de observar, pero responden a discursos históricos diferentes, y tal vez con una nueva ideología de mantener algunos valores ancestrales, que tienen algunos aspectos conservadores, por un lado, y por otro lado, hay una posición de rebelión ante el imperialismo a través de lo que yo denominaría el nacionalismo revolucionario, que empezó en América Latina en el 92, con el levantamiento de Hugo Chávez, en el que se va a mostrar a caso. Julio De Vido, le agradezco que nos haya conseguido una nueva entrevista y le mando un gran abrazo. Gracias Emiliano, siempre estoy a la orden, y saludos a su padre, a todos, y a la audiencia y los compañeros de noticias. Muchas gracias.